Desde el domingo pasado, domingo 7 de abril, y hasta este sábado 13, se conmemora la Semana Internacional contra el Acoso Callejero. Un flagelo social que afecta sobre todo a las mujeres y principalmente, un dato muy importante, es que lo hace desde muy temprana edad. El Observatorio de Violencia de Género de la organización MUMALA determinó a través de una encuesta a 1.300 mujeres que el 97% de ellas sufre acoso callejero o lo ha sufrido más de una vez, y que la edad promedio a partir de la cual empiezan a sufrir este tipo de situaciones es los 12 años. Las encuestas fueron realizadas, como bien dijimos, el año pasado a 1.300 mujeres, 97% de ellas aseguraron haber sufrido una situación de acoso en la calle. Esto va desde acoso verbal, exhibiciones obscenas por parte de los hombres que perpetuaban este tipo de conductas, el hecho de que un desconocido las siga por la calle e incluso que una persona toque alguna parte de su cuerpo o las ataque físicamente. Se les preguntó también qué estrategias llevan adelante para sentirse más seguras en los espacios públicos, y la mayoría, el 78% de ellas, dijo ir acompañada de un hombre o una mujer, es decir, no estar solas, evitar estar solas, el 90% evita pasar por lugares oscuros o aislados donde haya poca gente, el 50% admitió utilizar ropa que no llame mucho la atención cuando tienen que salir a la calle, también evitar el contacto visual con extraños, el 73% respondió que hace eso, también cruzar de calle ante una situación que parezca amenazadora, eso lo afirmó el 83% de las encuestadas, y finalmente el 77% de ellas aseguró tomar rutas alternativas para evitar una posible situación de acoso. Entre las medidas más extremas, el practicar defensa personal ante un posible ataque, un 14% en este caso, y también un 14% de ellas dijeron llevar gas pimienta o algún elemento para poder defenderse, y esto es lo que dicen las encuestas. Y en el marco internacional de la Semana contra el Acoso Callejero, tenemos que recordar que el jueves pasado, en Diputados, se obtuvo un dictamen que tiene que ver con la sanción de este tipo de delitos de acoso callejero. Hay que recordar que los distintos municipios y provincias tienen algunas reglamentaciones o normativas que pueden enmarcar este tipo de delitos, sin embargo, no pasan de lo que es horas de trabajo voluntario o alguna multa menor. Lo que pretende este proyecto, que fue presentado una de las diputadas, que lo presentó es Victoria Donda de Libres del Sur, es incrementar ese tipo de multas que vayan de los 5.000 a los 15.000 pesos y que eso se incremente en caso de que se trate de que la víctima sea alguien menor de edad o que ese delito lo cometa un funcionario público o un efectivo de las fuerzas de seguridad.